El gobernador Mauricio Vila Dozal supervisó la entrega de paquetes de útiles escolares del programa Impulso Escolar en Chicxulú, Pueblo y Tzoncawich. Se entregarán útiles escolares a 272.840 alumnos de escuelas públicas de primaria y secundaria en municipios y comisarías de Mérida, para que los alumnos realicen sus tareas del ciclo escolar 2020-2021, que iniciará el 24 próximo en la modalidad a distancia, y cuando el semáforo sea favorable, las clases serán presenciales. El gobernador constató la llegada de los libros de texto gratuitos y los desayunos escolares que se repartirán entre 115.000 estudiantes de preescolar, primero y segundo grado de primaria. En apoyo a la economía familiar, también se distribuyen camisas, zapatos y mochilas que acompañan a los útiles escolares para alumnos de primaria. El objetivo es que los niños chicatecos tengan estas prendas y estén listos cuando las clases sean presenciales. Los directores y maestros entregarán los artículos a los padres de familia, quienes deberán acudir a las escuelas en el orden que definirá cada plantel por día, grado y en diversas horas. Se estima que las escuelas atiendan entre 15 a 20 personas como máximo cada hora. Se distribuirán 4.366.390 de desayunos escolares al bimestre a beneficio de 115.000 niños de preescolar y de primero y segundo grado de primaria. Con la primera entrega se cubrirá el bimestre septiembre-octubre. Vilado Sal visitó el consultorio médico 24-7, donde platicó con los doctores quienes reconocieron el apoyo con los trajes de protección desechables, medicamentos, termómetros digitales y un oxímetro para la atención médica de pacientes infantiles y adultos. En Soncahuich, el gobernador entregó dos toneladas de maíz blanco para consumo que se repartirá entre los habitantes de la población que más lo necesitan. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos. Lunes a viernes, 8 de la noche.